Tenemos alrededor de 309, 310 inscriptos cuando la última vez que lo revisé. Un número acorde a lo que se han inscripto en este mismo llamado de febrero-marzo, en el 17 y en el 18. Generalmente, en el llamado de comienzos de año, siempre el número de inscripciones es mayor que en la de julio-agosto. Y mucha gente preguntando, mucha gente interesada, ¿no es cierto?, en saber las características del proyecto para ver si pueden adecuarse ellos en sus situaciones al mismo y poder finalizar las carreras. Realmente es un proyecto que, más allá que hace dos años y medio que está funcionando, todavía despierta mucho interés y una inscripción alta. Uno podría estar pensando que ya puede estar disminuyendo la inscripción porque, bueno, es una población limitada la que está destinada a este proyecto. Recordemos entonces cuáles son los requisitos y cuál es el objetivo principal, a quién va dirigido este proyecto. Este proyecto está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que han rezagado sus estudios o que han abandonado sus estudios. Decimos en los últimos 10 años, porque, bueno, depende de los planes de estudios. Hay planes de estudios que han cambiado mucho, entonces ir más lejos de los últimos 10 años es muy difícil. Hoy tenemos planes de estudios que son mucho más viejos aquí y, bueno, en esos planes de estudios, por ahí ese límite de los 10 años no es tan necesario. Por eso decimos que la situación particular de cada uno es muy significativa y que aproximadamente deban aproximadamente hasta el 30% de las materias. Esos serían los dos requisitos y el objetivo es que puedan titularse, que puedan finalizar sus estudios esta población, que dejando en los últimos 10 años deban hasta el 30% de la carga horaria de las carreras que cursaron. Nos interesa que quede muy claro que la idea de este proyecto no es bajar la calidad educativa. La calidad educativa va a ser la misma que sostenemos con todos nuestros estudiantes y que siempre hemos propuesto desde la universidad. Los inscriptos tienen la posibilidad de reunirse con el coordinador de las carreras de ellos y ahí comenzar a pensar en un plan de trabajo, en algunas propuestas, en analizar la situación de cada uno, ver la factibilidad que tienen. ¿Un mensaje para aquellas personas que recién ahora se están enterando, recién se están informando sobre este programa? Bueno, decirles que en el día de hoy las inscripciones se mantienen abiertas y que se deben inscribir por la página web de la UNRC, en el banner de la página de inicio, encontrarán el programa, en uno de los puntitos, y ahí completan una encuesta. Y bueno, que se animen, que se inscriban, que realmente tenemos aproximadamente 156, 157 egresados a esta altura del proyecto. Es un número importante, son 157 titulaciones que si no hubiera sido el contexto del proyecto quizás no las tendríamos. Y es emocionante escuchar los testimonios de la gente que se recibe. Es gente que sentía que estaba en deuda con la universidad, con la sociedad, con ellos mismos. Es bueno volver a pensar la importancia que tiene la titulación para la gente. La gente viene y agradece porque se nos cambia la vida. Podemos hoy tener otro trabajo, podemos hoy aspirar a otras cosas, y es real, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ese mensaje de que pueden titularse y que hay posibilidades, con un esfuerzo de todos, es bueno, es bueno y es alentador en los tiempos que vivimos.